¡Suscríbete! ¡Excelente nivel, eh! ¡Da gusto, eh! ¡Muy bien, chicos! ¡Efectacular! ¡Vamos con la pose de espaldas! ¡Vamos con el perfil! ¡Aquí está el número 49, Franco Gali! ¡Aquí está el número 49, Franco Gali! ¡Aquí está el número 49! ¡Vamos con la pose de espaldas! una caminadita por el escenario excelente muchas gracias a todos aquí está el 31 delante una caminada por el escenario un saludo 5% pleasure, 50% pain And 100% reason to remember the name El tercer puesto, vamos con el número 4 Oscar Palomir de Bahía Blanca, un fuerte aplauso para él Muy bien Palomir, el segundo, Oscar Bien, ahora vamos a nombrar el primer puesto Que es el número 31, Raúl Liga de Bahía Blanca Un fuerte aplauso para él Un fuerte aplauso para el número 49 Franco Dali, que es el número 31, también Excelente nivel, el de los chicos Son buen nivel Bien, para los jueces, señores jueces Vamos con el overall de Homo Atletico Primero la botita, vamos Que esta no la podemos perder Gracias chicos, excelente Gracias por ver el video Gracias por ver el video